Llegó a su fin el torneo descentralizado de microfútbol, organizado por el Colegio de Árbitros de este Deporte y patrocinado por el empresario Damián Castillo. Más de 36 equipos participaron por más de cuatro meses en búsqueda, pero solo. Realizaba muy positivo, como siempre en Barranca Bermeja, tiene un muy buen nivel en el fútbol de salón, microfútbol, y estamos muy contentos porque tuvo muy buena corrida dentro de la comunidad y la gente lo recibió muy bien en los diferentes barrios. La final la disputó el equipo del barrio Gaitán contra el equipo del Corregimiento del Centro, La Gran Familia. Fue un partido muy disputado, de gran nivel, de muy buena técnica y un partido emocionante y vibrante hasta el final. Más de 36 equipos participaron por más de cuatro meses en búsqueda del título, pero solo dos llegaron a la final. Se trata de los quintetos La Gran Familia y el barrio Gaitán, el primero quedándose con el título. De esta manera quedó el cuadro de honor, que fue premiado por los patrocinadores, con trofeo y dinero en efectivo. El cuadro de honor del torneo centralizado fue el siguiente, campeón, Corregimiento del Centro, La Gran Familia, segundo puesto, Barrio Gaitán, tercer puesto, Corregimiento del Centro, Los Ocajes, cuarto puesto, Barrio Los Rosales, goleador del torneo, Albeiro Peña, con 32 goles, y vaya menos vencida, el barrio 9 de abril. Sí, muy satisfactorio para nosotros haber podido llevar el torneo centralizado a 22 barrios de nuestro distrito, y pues nos quedamos con ganas de más, de llevarlo aún más a los diferentes barrios, a Corregimiento, por qué no, y poderlo llevar a otros escenarios que no pudimos visitar en esta ocasión. La organización cumplió con el objetivo que era llevar el micro a los diferentes sectores de Barranca Bermeja. Desde ya se trabaja para lo que será una edición más de este evento deportivo de microfútbol en el Puerto Petrolero.